El Ministerio de Desarrollo de la Microempresa, pequeña y mediana empresa, es el responsable de facilitar el desarrollo competitivo de la MIPIME, emprendedores, productores de bienes y prestadores de servicios. Está conformado por dos direcciones, Dirección de Servicios Financieros Empresariales y Dirección de Servicios de Desarrollo Empresarial. Esta es el responsable de facilitar los servicios financieros al sector MIPIME por medio de entidades financieras dedicadas a esta actividad, propiciando el desarrollo de las empresas del sector de manera individual o asociada. Está integrado por los siguientes departamentos. Departamento de Programas y Proyectos Financieros, Departamento de Gestión de Fideicomisos y el Departamento de Registro de Entes de Microfinanzas Sin Fines de Lucro. Esta tiene el objetivo de promover el aumento de la competitividad, fortalecer la participación o inserción en el mercado y facilitar el acceso hacia nuevos mercados para los emprendedores y MIPIMES, a la vez de estimular el desarrollo gerencial, empresarial técnico, tecnológico y de comercialización de las empresas del sector. Se encuentra dividido en cuatro áreas. Departamento y Articulación Productiva y de Inserción a Cooperativas, Departamento de Coordinación de Sedes Regionales y Centros de Atención MIPIME, Departamento de Promoción Comercial MIPIME y el Departamento de Fortalecimiento al Emprendimiento. Para facilitar el desarrollo competitivo de la MIPIME, emprendedores, productores de bienes y prestadores de servicios, contamos con los siguientes programas. El programa Mi Pueblo, Mi Producto, Programa Innovación Artesanal, Programa Empresarialidad Femenina, Sección de Inserción a Cooperativas y la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento. ¡Gracias! 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 Agradezco principalmente aquí al señor ministro que tuvo en su agenda un espacio para podernos apoyar en este evento que es muy importante para Guatemala. El día de hoy vamos a hacer el lanzamiento oficial a nivel país del proyecto MIPIME en línea. Este proyecto tiene un trabajo que viene desde 2019, capacitaciones desde 2020 y que tiene el gusto de salir hoy a ofrecer a las MIPIMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas de Guatemala la oportunidad de desarrollar un canal de comercialización en línea. Quiero agradecer la presencia de las instituciones que acompañan al MINECO en esta versión del e-commerce en Guatemala. Quiero mencionar a la Cámara de Comercio de Guatemala, a la Cámara de Industria de Guatemala, al Campus Tecnológico, al TEC, Cámara de Turismo de Guatemala, a Rainforest Alliance, al Ministerio de Economía con el equipo de Servicios de Desarrollo Empresarial, a la Asociación Guatemalteca de Exportadores, a Hexport, a la Red Nacional de Grupos Gestores y a Prodetur. Agradezco la presencia, quienes están acá en este momento y quienes están en línea en las redes sociales. Vamos a cumplir con las normas de distanciamiento social, el uso de la mascarilla. Agradezco a todos su participación y vamos a dar inicio con las palabras sobre el programa de comercio electrónico al director de SEMPROMIPE, al señor David Cabrera, a quien agradecemos su participación. Muy buenos días, un cordial y fraternal saludo desde el Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CEMPROMIPE, y muy agradecido y complacido por la invitación que desde el Ministerio de Economía de Guatemala nos han hecho para compartir este breve espacio e introducir el programa de e-commerce que desde la institución estamos promoviendo a nivel regional en cinco países del Sistema de Integración Centroamericano. Quiero extender un cordial agradecimiento al Ministro de Economía, Antonio Martínez Ruf, por haberlo con el tiempo. Y haber dado la importancia a eso, mejora precisamente las herramientas necesarias para el crecimiento, la resiliencia, el saneamiento de las locales que se ha convertido en uno de los valores de la reactividad económica del Sistema. Lleva trabajando desde el año 2000 junto con Estados Unidos, un proyecto que realmente trabaja en el e-commerce, aprovechamiento electrónico, una de las herramientas que permitan una mejoridad y una amenaza en el acceso a los nacionales. La COVID ha hecho que todos estos procesos y que toman la mayoría de aprovechar un canal que en un caso ha subido el poder sobrevivir en los mercados en esta situación que hemos estado. Y en otro lado, ¿por qué no hacer los negocios? Es un punto beneficio aprovechando este canal. Como os decía, es un marco integral en el que el ámbito del marco de políticas públicas trabajando en los países. Se ha hecho el Ministerio de Bala iniciar unos planes nacionales que permitan que se puedan un par precisamente desde el marco de políticas iniciativas y hacer más o de explotación y que precisamente el movimiento es. Además, elevado el marco de la fortalecimiento regional, asociación de instituciones públicas y a que permitiesen viralizar el conjunto de herramientas y potenciar la asistencia técnica de empresas en los cinco países que son beneficiarios de este programa. Es importante resaltar que en Guatemala ha sido uno de los países de la región y de los beneficiarios que más instituciones socias ha tenido junto a la gente necesaria. Y la tercera etapa en la que nos encontramos ahora mismo es el desarrollo de las capacidades de las empresas para que actúen. Y es precisamente en este momento y en este evento de lanzamiento donde Mi Pymes en línea permite a las empresas que sean beneficiarias pasar por un proceso integral de tres fases. El primero, una capacitación donde se trasladarán las herramientas necesarias en temas relacionados con pagos en línea, logística, marketing digital y todo lo necesario para acuerpar y hacer sólido ese plan de implementación del e-commerce en sus empresas. Será aproximadamente unos dos meses. De ahí pasaremos a una asistencia técnica personalizada para cada una de las empresas. Precisamente los asesores y especialistas de estas organizaciones van a poner a disposición de las empresas ese expertise y que en el intervalo de cinco minutos, van a propiciar la puesta en marcha. La posibilidad de las empresas de poder acceder a un capital no reembolsable que les permita apoyar con una dotación presupuestaria de un máximo de 3.000 dólares para precisamente poder potenciar el aceleramiento de la implementación de estos planes. Sin duda alguna es una iniciativa que es posible que el ministerio del directorio de CEMPRO MIPE y su liderazgo en poner en marcha iniciativas que permitan una mayor resiliencia y una mejor competitividad de las empresas. De nuevo agradezco el espacio, invito a todos los empresarios y empresarios que realmente se tomen el tiempo de poder postular. El programa es 100% gratuito y creo que es el momento de aprovechar estas herramientas que se ponen a disposición para potenciar los negocios de Guatemala. Muchas gracias, que lo disfruten y a su disposición. Agradecemos la participación del director de CEMPRO MIPE, el señor David Cabrera. A continuación tenemos las palabras del señor ministro de Economía, el ingeniero Antonio Maluf, para tomarnos su atención. Muchísimas gracias a un amigo el vocativo de mi predecesor y saludo cordialmente a las personas que nos están viendo por Facebook Live, la pronta recuperación del excelentísimo señor William Poppe, embajador de Estados Unidos de América, a los señores representantes de la Secretaría de República, a los señores representantes de la secretaria general de SICA también y al señor David Cabrera, que me acaba de anteceder en el uso de la palabra. También agradezco a los representantes del viceministerio de la micro, pequeña y mediana empresa acá en este despacho, la gran labor que han hecho, a las instituciones participantes, a los amigos de la prensa que están por acá, les agradezco bastante, les deseo a todos muy buenos días y realmente para mí como Ministro de Economía es un gran honor poder estar y participar en este lanzamiento de esta iniciativa, MIPIMES en línea. Pues como hemos reiterado en diversas oportunidades, el fortalecimiento del sector MIPIMES y el fomento al comercio son prioridades para la recuperación económica. Este esfuerzo permitirá a empresas contar con las herramientas necesarias para competir a nivel nacional, a nivel regional y a nivel mundial. Los emprendedores de la región muestran constantemente su resiliencia y han encontrado soluciones tecnológicas, creativas e innovadoras para hacer frente a los desafíos que a raíz de esta pandemia se han suscitado y la han enfrentado juntos como región. Y es un esfuerzo que va a contribuir a que las empresas migren de manera integral y competitiva a este mundo digital. Deseo agradecer el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, de Centro, MIPIMES y de todas las instituciones participantes que permiten generarle el apoyo a las empresas guatemaltecas. También reconozco de las instituciones, como mencionó David Cabrera, que son muchas acá en Guatemala, AGEX, por Rainforest Alliance, TEC, Red de Grupos Gestores, la Cámara de Industria, Cámara de Comercio, Camtour, Prodetour, en fin, todos juntos podemos generar esos beneficios a los empresarios del país. Me alegro que tengamos representación física de algunos de ustedes, de estas instituciones y los otros pues sabemos que por el tema de la pandemia nos están viendo virtualmente. Y este apoyo que es oportuno incluye dos beneficios importantes para Guatemala. El primero, las competencias generadas en el equipo de soporte de profesionales capacitando desde octubre del año pasado a la fecha y el segundo, la oportunidad de las empresas de reducir las brechas existentes de manera profesional y sin costo de participación. MIPIMES en línea es una muestra más que es en conjunto lo que podemos lograr generando mejores resultados por lo que debemos continuar articulando esfuerzos que demuestren las fortalezas que tenemos como región. Quiero extender una cordial invitación a las MIPIMES de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá a participar en este programa que busca que las empresas cuenten con una mejor comprensión del funcionamiento del ecosistema, del comercio electrónico, en cuanto a pagos digitales, plataformas existentes, logística, entrega de bienes y servicios, así como acceso a herramientas de mercadeo digital y tener la visibilidad de mercados nuevos dentro y fuera de nuestras fronteras. Las MIPIMES son un motor fundamental para el desarrollo económico del país y hoy quiero brindarle un especial agradecimiento a los empresarios y emprendedores que continúan apostando por la región centroamericana y generando fuentes de empleo para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos y de nuestros hermanos centroamericanos. Estamos comprometidos a trabajar junto a ustedes por el país y por toda la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por sus palabras. Únicamente quiero comentarles que como miembro del Servicio de Desarrollo Empresarial nosotros tenemos la capacidad que se ha generado en estas capacitaciones junto a las empresas que mencioné anteriormente para poder brindar este apoyo y este acompañamiento profesional a los emprendedores y a los interesados en participar y postularse en este evento. Es una invitación para poderles animar a que en el link puedan ingresar sus datos y puedan ser evaluados para poder participar en esta capacitación más o menos de tres a cuatro meses y con la oportunidad de poder optar a un fondo, como bien decía el director de Sempromipe, un máximo de tres mil dólares para poder ayudarlos a desarrollar lo mismo. No quiero dejar de agradecer al apoyo de SICA con Sempromipe, el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y a Mineco por haber apoyado en este desarrollo. Vuelvo a reiterar mi invitación a que por favor participen. Estamos ya abiertos a recibir las postulaciones y poder proceder a hacer el diagnóstico y aceptarlo de una manera que termina del 8 de marzo para que tengan estos días para poder llenar sus datos. Así que muchas gracias a todos ustedes. Muy agradecido de su presencia acá y vamos a abrir un espacio. Si alguien tiene preguntas que hacer, con mucho gusto las podemos... Sí, gracias a todos por venir hoy. Para robarles, como decía el licenciado Sostelli, si algún compañero de los medios de comunicación quiere hacer alguna pregunta, pues que por favor la haga y que nos recuerde su nombre y medio que representa. Gracias. Buenos días. Daniel Coyinde, de TN23. Licenciado Carlos, ¿cuántas empresas o cuántos grupos esperan que se sumen a esta iniciativa y sobre todo cuánto esperan que crezca el tema de las MIPIMES así en el sistema en línea, tomando en cuenta este cambio que ha existido en la pandemia, tomando el tema de la digitalización? Gracias. Hay una meta establecida para nuestro país, que realmente es una meta relativamente baja, que es de 152 empresas, 22 de las cuales deben estar incluidas dentro de la capacidad de exportar. Esa es la meta que tenemos. Sin embargo, una de las ventajas que mencionaba el señor ministro es que la capacidad instalada va a quedar en nuestras instituciones y de aquí en adelante ya podemos apoyarlos, pues somos nosotros los que ya podemos desarrollar las nuevas capacidades en las empresas. Esa es mi respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Dario Centroamérica. Buenos días. Aprovechando el espacio que se está abordando el tema de las MIPIMES, quisiera hacerle una pregunta al ministro sobre la ley de leasing, que igual se habla del beneficio que traería las MIPIMES. ¿En cuánto tiempo se podría reglamentar la ley de leasing después de ser sancionada por el Ejecutivo, en caso de ser así? Por favor. Muchísimas gracias. Muy buena pregunta. Hemos estado esperando esa ley de leasing por muchos años en el Congreso de la República. Han sido varias administraciones que buscaron esa ley de leasing. Aquí tengo uno de los pioneros, al licenciado Sigfrido Lee, que cuando estaba en la administración de este viceministerio, estaba empujando esa ley. Fueron más de seis años. Entonces, nosotros esperamos que con ese tiempo que ya llevamos perdido, digamos, en cuanto a la aprobación de la ley, seamos muy ágiles en aprobar ese reglamento, porque sabemos que es muy importante para poder tener los beneficios a la brevedad. Los beneficios para las MIPIMES, como bien acaba de mencionar el amigo del Diario Centroamérica, son innumerables, especialmente para poder obtener maquinaria y equipo sin tener que poner dinero anticipado. Yo les mencionaba que teníamos nosotros, antes de la pandemia estuvimos en Quetzaltenango, en el único gabinete de puertas abiertas, y se nos acercó una persona en la feria de la MIPIMES, y nos decía, mire, yo tengo, yo hago bisutería, pero la hago a mano, y puedo vender X cantidad de anillos, porque los tengo que fabricar, pero si yo tuviera una máquina que me cuesta 50 mil quetzales, podría cuadruplicar la producción, la productividad y la eficiencia. Para muchos, 50 mil quetzales es demasiado dinero, para empresas grandes no es ni la planilla posiblemente de una quincena. Pero esa persona, con ese dinero que no lo podía acceder, no podía cuadruplicar y ser más eficientes y contratar más personal, personal de producción, personal de ventas. Entonces, definitivamente necesitamos capacitar, hacer, reglamentar esa ley que esperamos que sea sancionada a la brevedad, para que estas personas que están dentro de los microempresarios puedan tener acceso a esos recursos rápidamente. También del lado del Ministerio de Economía, vamos a apoyar para que el registro de garantías mobiliarias sea ágil en poder tener esos activos de leasing de una manera legal, para que puedan prestar el dinero y poder tener esa capacidad financiera de ese crecimiento. Pero muchísimas gracias por su pregunta. No sé si, Karen, usted quisiera hacer alguna otra pregunta. Bienvenida. Sí, Karen, pero si nos puede dar como los tipos de leasing que mencionaron esta mañana, por favor. Y alguna otra pregunta relacionada con la actividad también, sería bueno. Es que acabo de venir, Bayron. Ah, bueno. Gracias. Bueno, existen dos tipos de leasing que con esta ley vamos a poder tener. El leasing para poder tener el acceso a los bienes y servicios, con los cuales no solo los pequeños empresarios van a tener esa ayuda, sino que inclusive las personas que no han podido optar a tener una vivienda, van a poder adquirir su vivienda a través de leasing, ya sea una vivienda nueva, una vivienda usada, o inclusive una vivienda sobre planos, y van a poder tener acceso a eso. Y hay otro tipo de leasing donde las empresas van a dar el producto, pero también dan el servicio, dan la administración y la capacitación para que el equipo que se use pueda tener también una esperanza de vida mayor. Y entonces usted está alquilando no solo el uso del equipo, sino que la tecnología, muchas veces la tecnología es nueva y las capacidades de los microempresarios, pues todavía no llegan a eso. Y entonces usted compra el servicio, pero con todo, o sea, compra el activo con todo el servicio. Es como que usted comprara un carro, pero le incluyeran los cambios de aceite, los cambios de frenos, usted solo se dedica a manejarlo, que es lo que sabemos hacer. De la misma manera, pues va a suceder con este tipo de leasing. Entonces, le digo, es algo muy bueno para la actividad económica del país. Sabemos que venimos de una pandemia, un año difícil, pero a pesar de que ese año fue difícil, económicamente Guatemala no le fue tan mal y esperamos que este año nos vaya mucho mejor. Muchas gracias. Si no hubiera alguna otra pregunta, damos por terminada la actividad y les agradecemos que nos hayan acompañado este día. Muchísimas gracias. Aprovechando, la pandemia, como les digo, no nos fue tan mal globalmente a Guatemala, pero uno de los sectores que peor le fue y todavía no se ha recuperado, el sector turismo, queremos apoyar al sector turismo y queremos darle a todos los pequeños colaboradores, porque el sector turismo es transversal, vienen los guías, viene la artesanía, no solo hoteles, porque uno piensa en turismo, piensa en líneas aéreas de hoteles, pero también aquí en Guatemala debemos de apoyar a los pequeños emprendedores de ese sector turismo y queremos ver que todos logren incluirse en este programa para tener esa brecha digital lo más angosta posible y que nosotros podamos apoyar a ese sector que sabemos que va a ser de los de más lenta recuperación. Les voy a presentar aquí a Fernando Lobo, que es la persona que nos apoya aquí en el Ministerio, en el área de turismo, y para que pueda darle él todo el acompañamiento a las personas que tengan cualquier duda en el área de turismo, compaginándolo con lo que estamos haciendo acá con los servicios de desarrollo empresarial y con el apoyo de Centro Mito. Muchísimas gracias. El Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, es el responsable de facilitar el desarrollo competitivo de la MIPIME, emprendedores, productores de bienes y prestadores de servicios. Está conformado por dos direcciones, Dirección de Servicios Financieros Empresariales y Dirección de Servicios de Desarrollo Empresarial. Esta es el responsable de facilitar los servicios financieros al sector MIPIME por medio de entidades financieras dedicadas a esta actividad, propiciando el desarrollo de las empresas del sector de manera individual o asociada. Está integrado por los siguientes departamentos. Departamento de Programas y Proyectos Financieros, Departamento de Gestión de Fideicomisos y el Departamento de Registro de Entes de Microfinanzas sin fines de lucro. Esta tiene el objetivo de promover el aumento de la competitividad, fortalecer la participación oficina en economía.